Te espero, te espero Y no, tú no vienes Y gran amor se fue Ya no me sientes Yo siento mi cuerpo Un calor y un calor ¿Qué te pasa a mis venas? ¿Qué te pasa a mis venas? Y grito de dolor Te llevo, te llevo, estás dentro de mí Porque no estoy contigo, yo me siento feliz Cuando pienso que un día tú vendrás a mí Mi estrella en mi camino vuelven a sonreír Te llevo, te llevo, estás dentro de mí Aunque no estoy contigo, yo me siento feliz Cuando pienso que un día tú vendrás a mí Mi estrella en mi camino vuelven a sonreír Te llevo, te llevo, te llevo, estás dentro de mí Te llevo, te llevo, te llevo, estás dentro de mí Mi estrella en mi camino vuelven a sonreír Te llevo, te llevo, estás dentro de mí Te llevo, te llevo, estás dentro de mí Mi estrella en mi camino vuelven a sonreír Y quisiera olvidar, te llevo, estás dentro de mí Cada paso que doy, cada paso que doy Te llevo, te llevo, estás dentro de mí Aunque no estoy contigo, yo me siento feliz Cuando pienso que un día tú vendrás a mí Mi estrella en mi camino vuelven a sonreír Te llevo, te llevo, estás dentro de mí Aunque no estoy contigo, yo me siento feliz Cuando pienso que un día tú vendrás a mí Mi estrella en mi camino vuelven a sonreír Te llevo, te llevo, estás dentro de mí Aunque no estoy contigo, yo me siento feliz Cuando pienso que un día tú vendrás a mí Mi estrella en mi camino vuelven a sonreír Gracias por ver el video.